Esas son temas que a lo mejor me cuesta entender y me cuesta perdonar. Cecilia Galeno y Sebastián Rulli concluyeron su matrimonio después de un gran conflicto legal hace casi 10 años. Y aunque el tiempo ha borrado muchos recuerdos y sostienen una relación cordial por el bien de su hijo, todavía existe algo que la conductora argentina no le perdona a su exesposo. Entérate en este video de qué se trata. Varios años después de su muy polémica ruptura, la expresentadora de Cevale completamente abrió su corazón para contar lo complicado que fue para su hija Valentina superar la relación que tuvo con Sebastián Rulli. Esto a pesar de no tener un lazo sanguíneo con el protagonista del dragón. Cecilia recordó cómo conoció al padre de su hijo a finales de los años 90, aunque su romance empezó muchos años después. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cecilia Galeno mencionó No sé en qué momento, pero ya estábamos juntos y no nos habíamos separado nunca. Cuando hago Afrodita en 2004, todos decían es Afrodita, pero es la novia de Sebastián Rulli. Aunque yo ya tenía un año y medio de relación con él, y de hecho ya tenía a Vale. A ella la agarró como su hija. En esos momentos Vale, la hija de Cecilia Galeno, había nacido casi 3 años antes. Cecilia platicó que Valentina formó una muy estrecha relación con su entonces pareja, aunque totalmente se fracturó después del divorcio. Y esto sí que la afectó. Sobre esto Cecilia Galeno contó Son temas que me cuesta entender y perdonar. Cuando me separé de Sebastián, me dolió más por Valentina que por Santiago, porque Vale tenía 10 años, y su papá había sido Sebastián. Y de pronto, se lo sacaron. Nunca más la volvió a ver, nunca le explicó ni le habló. Vale llevó esa parte emocional por muchos, muchos años. Nadie se enteró más que yo, porque no era su padre, pero sí era un padre de corazón. Incluso aseguró que a su exesposo, no le costaba nada seguir la comunicación con Valentina. Afirmando que ella hasta le decía papá. Y sobre esto ella contó Hay veces que está bueno decirte con un abrazo, que no te cuesta nada. O aún te paso a buscar un fin de semana con tu hermano. Y vamos por un helado. Y con 10 años que tenía mi nena, pudo haber hecho una gran diferencia. Valentina, claro que tuvo estragos gracias a eso. Cecilia platicó que a ella, obviamente, también le dolió muchísimo la ruptura. E incluso sintió que no merecía. Lo que tuvo que enfrentar en los juzgados mexicanos. Todo esto por el conflicto de bienes que tenían, incluyendo la famosa camioneta. En esta entrevista, Cecilia continuó diciendo Yo siempre fui una mujer fiel, leal, trabajadora, una muy buena mamá. Y eso sí me lo aplaudo. Creo que hice un buen trabajo estando con él durante más de 10 años. Totalmente ya entre lágrimas, Cecilia Galeano también agregó No me lo merecía, porque nosotros crecimos juntos. Todo lo que trabajamos lo hicimos juntos. Venimos de abajo los dos. Después viene el divorcio y siempre pensé en mis hijos. Cecilia resaltó que ella nunca le exigió nada a Sebastián Rulli para firmar el divorcio. Aunque sí fue señalado por lo contrario, por los diferentes medios de comunicación. Acerca de esto Galeano contó Mi convenio de divorcio nunca llegó al juzgado. Y no es que sea tonta, porque sé que podía haberme quedado con el 20% de todo esto. Sé que si no me voy de la casa, es toda mía, porque yo tengo un menor. Sé que podía quedarme con todo y afectarlo a él aún más. Pero tengo diferentes valores y para mí, el bienestar emocional y psicológico mío y de mis hijos valía eso. En esta entrevista Cecilia también confesó que el día de su boda, ambos estaban llenos de trabajo. Así que únicamente firmaron el papelito y ni siquiera pudieron tener una luna de miel. La pareja mantuvo un noviazgo durante casi 5 años y después contrajeron matrimonio en 2007. Aunque finalmente se separaron en 2011. Fue hace unos cuantos meses que la misma Cecilia Galeano, a través de una entrevista para Sale el Sol, dijo que ellos no se separaron por falta de cariño, mencionando Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos, no nos amamos o te pueden amar, pero hay cosas que no, hay cosas que se hicieron o se hacen y eso ya no podía seguir. ¿Tú qué opinas de esto? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones de Cecilia Galeano? ¿Por qué crees que Sebastián Rulli tomó la decisión de no tener más contacto con Valentina? ¿Crees que en algún momento Sebastián Rulli la contacte? ¿O definitivamente será un padre ausente? A pesar de que como lo dijo Cecilia, a ellos no los unió un lazo sanguíneo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Además recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca, y lo único que tienes que hacer para no perderte contenido exclusivo es dar click aquí en Seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.